Buenos días, aquí estamos de nuevo en Avejuela, esta vez con Berta, que nos va a hacer un plato muy típico urdano que gusta muchísimo a todo el mundo que viene, que es la ensalada de naranja. Lo tenemos que enfreír primero, hay que darle unas vueltas, para que saca con nuestro aceite de oliva, como siempre decimos, eso. Solo un momentito, porque si no se pone muy duro, solo así, ¿vale? Mira, ¿ves? El caldito que está sobrado. Mira, ahora se corta como tipo lámina, porque así sueltan el zumo, ¿vale? Y está mucho mejor, claro. Pues ya tenemos, mirad, las naranjas picadas. Hemos puesto, Berta, como unas dos naranjas por persona. Claro, depende de que se coma como plato único, como acompañamiento tipo ensalada que se pone en medio de la mesa. Nosotros lo estamos haciendo como plato único. Dos naranjas por persona. Ahora le vamos a picar... Ahora le vamos a picar un diente de ajo, pero ¿ves? Cortadito, menudito. Así le echas un poquito de limón, decís que muy poquito, ¿no? Que si no sabe muy fuerte la ensalada. A mí no me gusta. ¿Se ha propuesto? Por un poquitín sí, porque si no, si la naraca son muy dulces, queda dulzona la ensalada. Le echas una chispita, ¿eh? Bueno, ya tenemos el limón, el ajo, la naranja y ahora le vamos a picar los huevos. Los huevos cocidos y el chorizo conviene tenerlo previamente cocido antes para que no echarse lo caliente a la naranja. No mezclar todo caliente. Lo caliente con lo frío. Y ahora la yema la trituramos un poco, pero la clara no. Bueno, ya tenemos las naranjas, el ajo, el limón y los huevos cocidos, que igual que hemos dicho que dos naranjas por persona, es un huevo cocido por persona. Y ahora ya que hemos dejado que el chorizo, que huele, que esto es una delicia un bocadillo, bueno, ya tenemos el chorizo templadito, bueno, frío casi, es cuando se le... Ahora ya lo mezclando todo. Esa cantidad, ¿la veis? Para las cuatro personas que estamos haciendo la ensalada. Llevan sal al hervirlo y el chorizo tiene sal, ¿vale? Entonces le echamos así unas chispitas, unas chispitas, y le voy a poner unas chispitas de aceite también. Vaya color tiene el aceite. Pero un poquito solo, ¿eh? ¿Esta ensalada, Berta, es de toda la vida, de por aquí, de las tiendes? De toda la vida, no, no, de toda la vida, yo, bueno, se hacía mucho, claro, en invierno cuando había naranja, ¿vale? No, 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 aquí antiguamente no vendían, vendiendo muchas cosas, pero no, eso es de toda la vida, y hay gente que le echa bacalao. Bueno, Berta, pues ya tenemos nuestra ensalada de naranja hecha. Eso. Un besito, muchas gracias por haber colaborado con nosotros. De nada, Javier, a pasos. Y nos quedamos con nuestra ensalada, la vamos a probar. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.